Chaua, 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 caracol Todo el mundo con las manos arriba Está en peluca, está en peluca, está en peluca Quiero por un hueco yo me como el sequence Sheksu Barical, Sheksu Barical, Sheksu Barical, Sheksu Barical, Sheksu Barical, Sheksu Barical Are you ready? Vela ve, Vela ve, ella eeh, ella ehe Vela ve, que la ve. Bailando así bailando chapetas, peluca Vela ve, Vela ve, ella ehe Que la ve, que la ve. Bailando así bailando chapetas, tal... Pílala, ay pílala Cogela, agárrala, pastillala Alberto, sobrino y el yorbi Ay, ay, na ma, na ma Ay, ay, na ma, na ma Cogela, agárrala, pastillala Que está, que está, que está, peruca Ay, píllala, cógela, agárrala, patíllala Que está, que está, que está,enders Que está, que está, peruca